Hola, mi nombre es Olga Lucía Ruiz, hago parte de apoyo a la Secretaría de Protección Social en apoyo al programa Centro Vida. ¿Cómo protegerse si cuida una persona enferma con COVID-19? Recomendaciones. Mantenga las manos limpias y no toque la cara. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante 20 segundos, cada dos horas o las veces que sea necesario, al entrar en contacto con la habitación de la persona enferma. Utiliza un desinfectante que contenga el 60% de alcohol, evite tocarse en los ojos, la nariz y la boca. En lo posible, utiliza mascarilla y tapabocas para la persona enferma y el cuidador. Si la persona enferma no puede utilizar la mascarilla, utilízala usted como cuidador. Si tiene que estar en la misma habitación con la persona, no toque la mascarilla mientras la tiene puesta. Si la máscara se moja o se ensucia, cámbiela, deséchela, échela en una bolsa aparte y mantenga la caneca tapada. No olvide lavarse las manos. Mantenga la casa limpia. Utiliza jabón y cloro para la limpieza de los pisos y superficies que se tocan con frecuencia. La limpieza de la habitación y el baño debe realizarse por separado. Separa la ropa de cama, la toalla y utensilios para el uso exclusivo de la persona. Cuidado con la ropa sucia. No la sacuda. Lávese con detergente y agua caliente. Si tiene que lavar la ropa a mano, utilice guantes desechables. Mantenga la ropa lejos de su cuerpo. Y lávese por separado. Cuando termine, retírese los guantes y lávese las manos. Tenga cuidado a lavar la loza del enfermo. Póngase los guantes al tocar los platos, las tazas y los cubiertos. Estos utensilios se deben de lavar con agua caliente y jabón. Lávese las manos después de quitarse los guantes o tocar objetos usados. Evita el contacto directo con fluidos corporales. Utiliza mascarilla y tapabocas cuando tenga que ayudar al enfermo con el cuidado oral, respiratorio o con sus heces, orina u otros desechos. Lávese las manos antes y después de quitarse los guantes y la mascarilla. Evite las visitas innecesarias en su casa. No permita que vayan visitas hasta que la persona enferma se haya recuperado completamente y no tenga signos ni síntomas de COVID-19. Si te ayudas a ti mismo, también serás capaz de apoyar la recuperación de tu ser querido.